Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Bresur Vamos con un nuevo combate del torneo El maestro de los tipos Pero antes permitidme que os diga una cosa Chicos, recordad De acuerdo, suscribiros a mi canal Y darle a la campanita de notificación Y por que informo de esto Porque me estáis comentando que a muchos De vosotros, Youtube os ha Desuscrito en el canal, porque si O no os está avisando Entonces digo, vale, voy a recordar Chicos, que si dais a suscribirse Mejor me dais muchísimo No olvidéis de suscribiros y aparte si activáis Una campanita que está al lado Que se llama notificaciones del canal, cuando publico Un vídeo automáticamente se supone Que Youtube debe avisaros, de acuerdo chicos Así que no olvidéis de suscribiros Para que estéis más atentos de todo lo que cuento Por el canal y todo lo que pasa por aquí Y ahora si chicos, retomamos el torneo De la segunda ronda ya que vamos Y en este caso van a enfrentar Foxtrot contra Noodle Para intentar superar Este nuevo combate Y pasar a la siguiente fase Que por ahora chicos Está dando un montón de apoyo La verdad lo reconozco Con vuestros likes y comentarios Y os lo agradezco De corazón Foxtrot con su monotype De tipo veneno Formado por Mega Venusaur seguramente Haunter Salatzle O Salazel Como queréis decirle Drapion Gingar Y Toxapix Y por la parte de Noodle Llevará a Rotom Rotom Lavadora Swamper Politoed Milotic Azum Meryl Y King Monotide De tipo Agua Solo uno puede continuar en el torneo El maestro de los tipos Así que chicos ¿Quién será? Foxtrot o Noodle ¡Vamos allá! Empieza un nuevo combate De la segunda ronda del torneo Y ya sabéis que dos Pokémon Van a arrancar este combate Por la parte de Noodle Lo va a hacer con su Rotom Wasp Por la parte del preview Que lo hemos visto Y por la parte De Foxtrot Con su Venusaur Ahí está Rotom Lavadora Shiny Por eso es el color tan rojizo Que tiene Y atentos Porque el matchup El primer Pokémon El arranque del combate Creo que es favorable Mucho Hacia Foxtrot Porque Mega Venusaur Está bastante cómodo Delante de ese posible Golpetazo De Rotom Lavadora Bola Sombra Ataca por la parte Del tipo fantasma Le golpea un poquito Por decir La defensa especial Y lo consigue a la primera Pero el giga Drenado Es bastante eficaz Contra Rotom Lavadora Lo deja prácticamente Debilitado Y recupera Parte del daño Que le ha hecho Así que no está mal Porque lo ha dejado prácticamente Tumbado Se queda Se queda Se queda Noodle Repitiendo el Bola Sombra Hace más daño Aún Pero el Bomba Lodon No hizo que haya ganado Por si cambiara de Pokémon Es suficiente Para rematar al primer Pokémon Ya de Noodle Pierde su primer Pokémon De tipo Agua Sale Kindra Sabe que está Mermada La defensa especial Y podría cambiar Rápidamente de Pokémon Que es lo que hace Un turno limpio Para Kindra Que golpee Como quiera Pero claro Está Toxapex O Toxapex Que aguanta Perfectamente Los golpes De dicho Pokémon Rayo hielo Nada que temer Toxapex Recupera Justamente Chitnoto el daño Prácticamente entero Con objeto Lodo negro Y ahora Kindra Vuelve a la Poké Ball Y sale Swampert Swampert Pokémon de tipo Agua Para aguantar los golpes De Toxapex Y le pega con escaldarlo Puede quemar Aunque sea poco eficaz El golpe No lo logra Y recupera A tope Los PS Con objeto Lodo negro Swampert Se queda delante De ese pedazo De búnker Que se mete Toxapex Para evitar cualquier golpe Que vaya a hacer Y era terremoto Se protege Lo ha visto muy bien Aquí Foxtrot Y va a retirar Su Tox Pokémon Tipo veneno Porque si no Le puede destrozar Del terremoto Y saca a Haunter Tiene a Haunter Y a Gengar El levitación Impide Que le reviente La cabeza A Toxapex Y Haunter No le pasa nada Retira su Pokémon Y ahora es un turno Para Haunter Que haga lo que quiera Sale Politoed Saini Plantará la Llovizna Verificiando esto A las habilidades Que tienen varios Pokémon De su equipo Por ejemplo Kindra Con el Nado Rápido De acuerdo Planta la Llovizna Haunter Bola Sombra Seguramente llevará El Mineral Evolutivo Para aguantar Mucho mejor los golpes Menudo leñazo Acaba de pegarle A Politoed Casi la mitad De PS Brutal Haunter Vuelve a salir Toxapex Está muy cómodo Delante de cualquier golpe De parte de ese Politoed Pero tiene Psíquico Esto sí que le fastidia Algo a Toxapex Casi la mitad De PS Seguramente No se esperaba Ese golpetazo De Politoed Por parte de Noodle Y atentos Porque Noodle Retira Se lo guarda Politoed Y saca otra vez A Swampert Creo que le da Lo mismo La tal es que va a hacer Ese Toxapex Contra Swampert Aunque le queme Le da lo mismo Cambie Saca a Trapion Un Pokémon Que creo yo Con un Monotype Veneno Es prácticamente Esencial Incluso Junto con Mook Alola Cambia Otra vez a Trapion Y saca a Haunter Viendo venir El Terremoto Veremos si lo ha hecho O no Terremoto Vuelve a hacer la Predic Perfectamente Fausto Manejando perfectamente También A su Pokémon Tipo Veneno Y le vuelve a cascar Otro Bola Sombra Haunter Haciendo muchísimo daño Con los Bola Sombra Hidrobomba Potenciado El Staff Más La lluvia Que está Haunter No puede hacer Nada más Y cae Debilitado Y pone el empate Noodle En este combate Gran golpe Uy se me ha enfocado Ahora Gran golpe Por parte de Swampert De acuerdo Estaba la lluvia Perfecto Sale Makeup Un Pokémon Que intimida Muy bien A Swampert Por la habilidad A planta Y sale Milotic A mi parecer Y en mi opinión De los mejores Pokémon Bulky Water Que han habido De acuerdo Ahora incluso A Tabufine Le puede superar Pero no está mal Milotic Como Bulky Water De acuerdo Aguanta muy bien Por ambos lados Pega bastante bien No cae fácilmente De un golpe Así que buen Pokémon De acuerdo Recupera vida Con restos Después de ese giga de nado Que le ha metido Megasaur Y recuperación Milotic quiere estar Entero de PS Para posible el siguiente movimiento De ese Megasaur Y repite Una y otra vez El giga de nado La verdad es que hay que reconocer Que Noodle Tiene un gran problema Adelante Y es ese Megasaur Porque le hace mucho daño A todo su equipo Prácticamente Recupera vida Con restos Y Beauty El monte de Milotic De Noodle Quiere aguantar mejor En el combate Rayo hielo Pero está el sebo La habilidad de Megasaur Que hace que los ataques De tipo fuego Y hielo Los atenúa un 50% Así que prácticamente No tiene debilidad Drenadoras Lo va desgastando Y ahora por lo menos Las drenadoras Le van a contrarrestar El objeto que tiene Milotic Que es ese restos Así que Recupera Megasaur O al Pokémon Que quiera salir ahora Al cambio tranquilamente Delante de Milotic Algo de vida Así que de 161 Prácticamente Vas a estar entero Recuperación Milotic No se quiere rendir No se cuando va a encontrar El golpe O el turno perfecto Para o salir pitando O poder golpear A Megasaur Que no lo está consiguiendo Al final Saltará el crítico Y nos echaremos las manos A la cabeza Pero después de tantos turnos Puede ocurrir De acuerdo Gigadenado Mitad de vida Recupera vida Con restos Y las drenadoras Nuevamente La van a contrarrestar La vida a Milotic Que ya lo va a tener Con vida prácticamente De color amarilla Ahí está El siguiente gigadenado Puede incluso Me atrevo A debilitarlo Pero Milotic Va primero Y recuperación Es un bucle Recuperación gigadenado Restos Drenadoras Así todo el rato ¿Vale? Pero cambio Al bombolado Quiera buscarle El envenenamiento No está mal Para contrastar Más aún Y que más le baje vida A Milotic O no podrá debilitarla Ahora tiene un turno Para intentar golpear Más o menos A Mega Venusaur Pero los golpes Que creo yo Que tiene Milotic Ninguno va a ser Gravemente O potente Contra Megasaur Quizá busque el congelamiento Que lo congela A Mega Venusaur Grave hielo Cosquillas Muy eficaz No se congela Repite el bombolado Para buscar el envenenamiento A Milotic No lo consigue Recupera Vida con restos Pero las drenadoras Le van a desgastar Un poco más Y ahora ya sabemos Lo que toca Por parte de Noodle Con su Milotic Seguramente hará Recuperación Para recuperar A Milotic entero Y vuelta a empezar Creo yo que Fox Trot está haciendo Lo mejor que puede Ahora mismo Con su Megasaur Que es intentar Buscar el envenenamiento Que entre el envenenamiento Y las drenadoras A base de giga de nados Al final caerá debilitado Bomba lodo Golpe bastante eficaz Contra Milotic Y por fin Lo consigue Lo que estaba buscando Era necesario Para que se debilite Más aún Milotic Que parece ser Que no se quiere ir Y quiere hacer Todo lo posible Por su entrenadora Recupera vida Más vida O desgasta Mejor insa Milotic Con las drenadoras Y ahora está el veneno Así que el resto Ya de poco te sirve Avanzo un poquito más De veneno Y sabe que ahora Sí que es el momento De meter giga de nados Giga de nados Giga de nados Hasta que caiga Milotic O hasta que salte el crítico Que puede venir De acuerdo Ahí viene Giga de nado Golpetazo De Megasaur No saltó aún el crítico Pero están Los restos Las drenadoras Y el veneno Menudo bucle Hemos entrado ya En un espiral Ahí De mismos ataques Pero No va a acceder A la posición Foxtrot Con su Megasaur Cuando es favorable De acuerdo Yo lo entiendo Perfectamente a Foxtrot Y está intentando Desgastar todo lo posible Ya Milotic Que no para de hacer El recuperación Que no se da cuenta Aún O está pensando A ver que puede hacer Contra Megasaur Y está intentando aguantar Como sea Pero no le va a servir De mucho Porque otro giga de nado De Megasaur Lo desgasta Y está el veneno Y las drenadoras Al final va a caer Porque si os fijáis Cada vez tiene menos PSG Gracias al veneno Y a las drenadoras Así que Drenadoras Veneno Yo creo que del siguiente giga de nado Si le pega un buen max damage Puede caer Milotic Yo seguiría golpeando Constantemente Con Megasaur Creo que va a caer Va a caer Rayo ya lo sabe Que no puede hacer nada Lo ha calculado bien No del también No puede hacer nada Buscar el congelamiento Creo yo A Megasaur No salta Y el giga de nado Por fin Pone fin A Milotic De acuerdo Otro Pokémon De agua De Noodle Y Foxtrot Un pasito por delante Para pasar a la siguiente ronda Recordad que es la segunda ronda Y estamos en un combate De la segunda ronda Sale Kingdra Nuestra lluvia Aunque no le hace falta Porque es más rápido O más rápida Que Megasaur Le vuelve a golpear Con rayo hielo Lo aguanta Sobradísimo Megasaur Drenadora Se los está cocinando A todos Con Megasaur O Megasaur Digo Megasaur Para cortar Se los está cocinando A todos Drenadora Recupera Ya estás infectado Te desgasto Me recupero vida Y así que puedo seguir Tantándote lo que yo quiera Durante todo El santo combate Rayo hielo Está buscando congelarle No puede ser otra cosa Al final saltará No salta Menos mal Bomba lodo Le quiere ahora Envenenar A mi me hace dejar En contra Milotic No lo consigue Pero mirad Kindra Como se está quedando Y creo que está haciendo Un grave error Noodle Por perder A uno de sus mejores Pokémon tipo agua Bajo lluvia Que es Kindra Vale Para mi Rayo hielo Busca congelarlo Busca congelarlo No lo está consiguiendo Megasaur Aguanta No se congela Es buscar Demasiada suerte Aunque a veces puede pasar Y el bomba lodo Tumba A otro Pokémon más De Noodle Otro Pokémon menos Sale a Zulmeril La vez que lo tiene Muy complicado O complicadísimo Para acabar Con Megasaur Muy difícil Vale Protección Está viendo Morir a sus Pokémon Y Megasaur Está barriendo Prácticamente A todos los Pokémon De Noodle A todos De acuerdo Protección Sabe que no va a venir Un bomba lodo Y no flojo Bomba lodo De Mega Venusaur Lo recibe A Zulmeril Aguanta a duras penas Cascada Bueno Golpe de agua Que también lo aguanta Sobradísimo Mega Venusaur Y puede hacer ahora Un giganado Para recuperar vida Encima sufre daño Tiene vida Perdonar Por la vida esfera Noodle ya tiene Pocos Pokémon Protección Otra vez Para aquí No sé No sé Para hacer protección Chicos No sé Si para alargar La agonía Y le da El turno Perfecto Para meterse Un síntesis Era obvio ¿Por qué? Porque si le pegas Con cascada O cambias O cambias de Pokémon Le pegaba con cascada Se evitaba el suelo Por la vida esfera Y si cambiaba de Pokémon Le daba el turno perfecto Para que se curase Ya creo que está La desesperada Noodle Con Aquajet No puede hacer nada Contra Mega Sao se queda A uno de vida Y el Bombalodo Lo remata Y solo le quedan Dos Pokémon Solo dos A Noodle Contra Foxtrot Un monotype De tipo veneno Politoed Mi pregunta es ¿Por qué no saco antes A Politoed Plantando La lluvia Metiendo un psíquico A Megasaur O forzando el cambio A Drapion Y luego sacar a Kindra Y empezar un poco A barrer con hidrobombas O a pegarle Con un Cometa Draco Para rematarle Porque mirad Aguantaba hasta el gigadenado Eso es lo que a mí No me entra en la cabeza De por qué Noodle tiró rápidamente La toalla ¿De acuerdo? Se activa la valla Que es la valla Una va a curar mucha vida ¿No? Ah no La Citrus Vaya Citrus Lo que no sé es ¿Por qué no pegó antes con esto? ¿Por qué no pegó antes Con el psíquico No está mal el golpe Y por lo menos luego Rematar con un Cometa Draco de Kindra Es un gran golpe A un Megasaur Pero no Dejó prácticamente morir A su Monotype De tipo agua Contra el Megasaur De Foxtrot Así que esto ya está Más que listo Y más que servido En este combate De la segunda ronda Un combate creo yo Bastante fácil Para el señor Foxtrot Ya veremos Si la siguiente Lo tiene tan fácil Por ahora le ha sonreído La suerte Sale Swampert Último Pokémon Cambia No sé por qué No ha hecho gigadenado aquí A Salazel ¿Para qué? ¿Por qué no ha metido aquí Un gigadenado? Para el Para el terremoto ¿No? Y lo bomba No sé Vale No sé por qué ha hecho esto Le acaba de regalar Una muerte A su entrenador No sé por qué ha querido Quizás se vea venir el terremoto No sé Se ha acabado de comer Un hidro bomba De Swampert Aquí le acaba de regalar Creo yo Un turno Gratuito A la señorita Noodle Terremoto Que no sean dos Porque va a recibir Un golpe potente Toxapex O Toxapex Terremoto de Swampert Mitad DPS No sé qué está pretendiendo hacer Cuando tiene el combate Ya ha ganado Escaldar Quiere quemarle ¿No? A Swampert Está la lluvia Se refiere de la lluvia Que ha plantado Y le quema Encima le quema Así que ya ahora sí que Lo tiene más que hecho Aguantará el terremoto Y el siguiente escaldar O por culpa de la quemadura Swampert va a caer debilitado Yo no entiendo por qué No ha metido ya Al final contra Swampert Un higienado Y se lo olvidaba de rollos Ya estaba Ya estaba hecho Terremoto lo aguanta Lo aguanta y más que está quemado Así que Swampert no va a matar A Toxapex Algo que salte un crítico Toxapex remete el terremoto Lo aguanta Y Toxapex va a rematar Del escaldar Al último Pokémon De Noodle Y Foxtrot pasa a la siguiente ronda Estima golpe crítico para finalizar Vale Voy a analizar o voy a dar mi opinión Que ya estaba diciendo al final del combate Acerca de este combate Lo primero Noodle Dejó morir fácilmente A prácticamente todos los Pokémon De tipo agua Delante de Megasaur Creo Que tenía que haber dejado morir Mucho antes a Milotic Se debilita No pasa nada Sacar a Politoed Meter la lluvia Y meter Psíquicos Hasta que caiga debilitado Aunque sea un golpe final Psíquico Y que se cure menos Y luego con Kindra Jugártela a meterle un Cometadraco Que cambie de Pokémon No importa Se come un Cometadraco O se come O sea Yo hubiese hecho eso En tu estado Luego con Rottenwash No sé si tenías El Divido de Dolor Pero cuando te quedaste A un Pixel Haces un Divido de Dolor Y lo dejas a Rango Que quizás Luego con Kindra Repito Del Cometadraco Si era Specs Que no sé si No me acuerdo si era Specs o no Reventarías a Megasaur Te centraste Noodle En buscar todo el rato El congelamiento Rayo hielo Rayo hielo No puedo con Megasaur No puedo con Megasaur Rayo hielo Lo quiero congelar Cuando no Si podías con Megasaur Lógicamente Con sacrificio De tus Pokémon Pero creo que Con Kindra Bajo la lluvia Podías rematar Una barbaridad De Pokémon suyos Salace Haunter Haunter Ya me ha caído Megasaur A Rango Del Cometadraco Cae Gengar Lo matas A Drapion Lo matas O sea Tienes varios Quizás un Toxapex Pero tenías a una Swamper A Zumerri Para hacerle un poco La vida imposible ¿No? Yo creo que El combate Se lo ha visto muy fácil A Foxtor Porque ha mermado mucho Eh... Digamos La... Las ganas ¿No? Las fuerzas De su contingente Noodle Y Noodle Podría haberlo hecho mucho mejor Con el monotep eléctrico Agua Sobre todo con Kindra Siempre que veo un Kindra Y la lluvia Veo posibilidades ¿Vale? El monotep de agua Aunque está en contra No sea un monotep eléctrico Me da igual Veo posibilidades ¿De acuerdo? Así que chicos De todas formas Espero que os haya gustado un montón Este combate del torneo Al maestro De los tipos Que sigue Sigue dándole caña Sigue dándole muchos Muchos apoyos Muchos likes Porque estamos viendo el torneo Más fluido Más constante Y al final Terminaremos Y empezaremos otro Como participantes Chicos repito Gracias por estar conmigo Cada día Disfrutad siempre De Pokémon No olvidar Seguidme En Twitter En mi Instagram Y en esas cosas Para estar muy atentos De todo lo que cuento por ahí Sorteos Etcétera Besazos Chao Chau Chau